Una sirena muy triste está Porque su amado la abandonó Él la ha dejado sin ilusión Pues le ha robado su corazón Una sirena muy triste está La abandonó Él la ha dejado sin ilusión Pues le ha robado su corazón La abandonó La abandonó La sirena la abandonó Y le ha robado su corazón Y le ha robado su corazón Y le ha robado su corazón Porque su amado la abandonó Vives una soledad Pues le ha dejado un gran dolor Una sirena llorando está Saludos para Yayo y el zorro para Chichero Para Blanco La abandonó A esa para el padre y el focilla Se ponciéndole la soledad La abandonó Un gran dolor La abandonó La abandonó La abandonó La abandonó A esa sirena La abandonó Y le ha robado su corazón La abandonó La abandonó La abandonó Y le ha robado su corazón Y le ha robado su corazón Ya estamos iniciando una ilusión Pues le ha robado su corazón Una sirena muy triste está Porque su amado la abandonó Pues le ha robado su corazón Abandonó Y le dejo y le dejo Por otro corazón Una sirena llorando está Porque su amado la abandonó Y besó Esa noche para el dragón Que le va a pasar por tres Pues le ha dejado un gran dolor Ayer jalaban cinco, hoy jalaron cuatro Cuando está Ayer jalaron tres Su amado la abandonó Y besó sufriendo en la soledad Y le dejo y le dejo y le dejo Y le dejo roto el corazón La abandonó La abandonó A esa sirena la abandonó Y le dejo y le dejo Y le dejo roto el corazón Y le dejo y le dejo y le dejo Y le dejo roto el corazón La abandonó La abandonó La abandonó A esa sirena la abandonó Me lo dijo un caballero Me lo dijo un rey Y le dejo y le dejo Y club fantasmas Para Corneafuera y Carlos Y club fantasmas